El inicio de todo esto en el mundo inmobiliario fue descubrir el alquiler de una opción a compra como una forma totalmente nueva de invertir. Soy de Argentina, llegamos hace casi cuatro años con mi esposo de allí. Llegamos con 250 euros, es todo nuestro capital, sí que era muy poco. El primer tiempo, bueno, obviamente nos encontramos con la dificultad de a dónde vamos a vivir. Empezar a descubrir otros modelos como el vivir en una habitación y todas esas cosas son cosas que realmente aprendimos a hacerlas llegando aquí, estando en España. Porque veíamos que era una necesidad el tener no solamente nosotros un lugar para llegar, sino mucha gente que por ahí a veces también llega y no tiene realmente muchas opciones para decidir dónde vivir. Un latino, pues viene con una situación más difícil. Entonces, claro, pensamos esto, ¿no? Es decir, hombre, esto no solamente puede ser una opción laboral, sino también una opción que creo que puede colaborar a un montón de gente que pasa por esa situación. Muy buena, Daniela, ¿cómo te encuentras? Hola, Juan, un placer compartir contigo este momento, muy bien. Gracias. Bienvenida al podcast. Bueno, muchas gracias. Quería hacer una referencia ya que nos conocimos a través de Instagram, gracias a que tú me diste a mí un privado, un mensaje, y empezamos, bueno, a charlar un poco y a hacer varios puntos de vista, ¿no?, sobre tu inversión inmobiliaria, la mía, ¿no?, y conocernos un poco. Me gustó mucho tu historia. Te propuse que vinieras al podcast para contarlo, ya que creo que, bueno, mucha gente puede sentirse identificada, ¿no?, con tu historia que vamos a escuchar hoy y tu modelo de inversión inmobiliaria también. Así que nada, darte las gracias por estar aquí y poder compartir un rato de charla los dos juntos esta mañana. Bueno, muchas gracias, Juan. Sí, la verdad es que creo que parte de crecer en este mundo es parte de la socialización que hacemos con otros. Entonces, creo que el charlar con otros que están por el mismo camino y que también han compartido, digamos, sus experiencias en redes sociales, que también hace que uno conozca un montón de situaciones distintas, es lo que nos hace crecer ahora en este mundo del inmobiliario. Claro que sí, ¿no? Que no solamente existe una forma de invertir únicamente, ¿no? Y un camino único para todos, sino que cada uno pues tiene que elegir su propio camino y lo que más le convenga en cada momento. Exacto, exacto. Vale, en esta entrevista quiero que sepas que vas a... Bueno, en esta entrevista han participado el mayor número de personas hasta la fecha, ya que tu modelo de inversión es un referente en la actualidad y he querido incluir todas las preguntas que me han hecho unos suscriptores a través de una historia de Instagram y hacer un cóctel entre todas esas preguntas y las más habituales que yo suelo hacer. Así que, nada, ¿estás preparada para empezar la entrevista? Sí, claro, vamos a ello. Venga, vamos a ello. Pues nada, ¿podrías decirnos a qué te dedicas a día de hoy? Bueno, en realidad hacemos... Yo trabajo con mi esposo, Entonces hacemos un poco de todo, un poco de rent-to-rent. Él se dedica a las reformas, entonces él se encarga de adecuar las viviendas y de cualquier inconveniente en ellas. Y también hacemos, bueno, un poco de alquiler con opción a compra, que fue, digamos, el inicio de todo esto. En el mundo inmobiliario fue descubrir el alquiler con opción a compra como una forma totalmente nueva de invertir. Entonces, me invertí los dos juntos, como comentas, y él tiene un trabajo aparte, me refiero, aparte del rent-to-rent que está ahí juntos. Sí, él trabaja, por eso te digo, él trabaja en reformas, entonces él trabaja para clientes que tiene, que por suerte le va muy bien. Muchas de ellos son a raíz justamente de estas actividades, de trabajar un poco con el turístico, porque también dentro del alquiler hemos, dentro del rent-to-rent hemos incursionado en el alquiler por habitaciones, en el alquiler turístico y todas esas cosas, y esto realmente te conecta con mucha gente, y muchos de ellos son clientes con los que hoy trabaja mi marido haciendo reformas, y bueno, nosotros aparte trabajando en el rent-to-rent, o como te digo, en el alquiler con opción a compra y este tipo de modelos de negocios. Perfecto. Vale, pues ahora sí, Daniela, cuéntanos quién es Daniela Cauna, qué formación tienes, de dónde eres, y háblanos un poco de tu pasado, ¿no? ¿Cómo era tu vida antes de llegar a España? Vale. Bueno, me llamo Daniela Cauna, como tú lo dices, estudié Psicología Social, o sea, una profesión que no tiene nada que ver con el mundo inmobiliario, soy de Argentina, llegamos hace casi cuatro años con mi esposo de allí, la verdad que nuestra vida previo a venir a España era relativamente normal, podríamos decir, o sea, yo trabajando desde lo que tenía que ver con mi profesión, viviendo una vida relativamente tranquila, mi esposo se dedicaba en ese momento al comercio, si bien él viene del rubro construcción y el tema de reformas de toda la vida, pero bueno, en esta etapa estaba en la parte comercial del sector, y ahora, bueno, en un momento determinado decidimos hacer un giro, nosotros dentro de nuestra historia juntos hemos pasado por perder muchos embarazos, que es un tema que tenemos pendiente, el poder tener hijos, y en uno de esos momentos fue que tuvimos un momento triste de haber perdido otro embarazo juntos, y dijimos, bueno, pues vamos a cambiar de aire, cambiar de vida, probar, hacer otra experiencia, y decidimos, pues, probar venir a España y empezar de vuelta, ¿no? Sí, 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 vale. Bueno, en primer lugar, evidentemente lo siento, por lo que comentas, ¿qué edad tenéis ahora? Yo tengo 41 años y mi esposo tiene 34. Vale, entonces, bueno, todavía evidentemente hay tiempo de intentarlo, por supuesto. Sí, claro, sí, sí, seguiremos, seguimos, seguimos en la lucha, claro. Que no queden el intento, por supuesto que sí. Y, ¿qué problema te encontraste a llegar a España? ¿Fue como imaginabais? Mira, nosotros cuando llegamos realmente por, porque, bueno, nosotros pasamos previamente de llegar a España, pasamos por Italia, donde hicimos, como muchos argentinos, nuestros papeles, porque tenemos raíces italianas, decidimos venir a España porque, lógicamente, es un país que nos comparte muchas costumbres, ni hablar que compartir el idioma es fundamental, y luego, bueno, un poco pensando en las posibilidades de adaptarnos y de encontrar un futuro, decidimos venir a España, ¿no? Pero antes de eso habíamos estado en Italia un par de meses haciendo los papeles que son de la ciudadanía mía, y realmente fue un momento en donde lo que teníamos ahorrado, el dinero que traíamos, se fue, por un motivo u otro, se fue terminando, y llegamos con muy, muy, muy poquito dinero a España, realmente, hoy lo pienso y creo que no lo hubiera vuelto a repetir porque fue una locura, llegamos con 250 euros, es de todo nuestro capital, siquiera muy poco, el primer tiempo, bueno, obviamente nos encontramos con la dificultad de a dónde vamos a vivir, porque en cualquier ciudad tú pones alquiler de habitación, te van a salir 1.200 habitaciones, pones alquiler para pareja, ya cambia, y que luego tengas la posibilidad de acceder a esa habitación aún es más complejo todavía, porque claro, la mayoría, como hay pocas, se alquilan rápido, entonces, realmente no fue fácil, pasamos una temporada incluso en el albergue de la Cruz Roja, vivimos un tiempo ahí, estuvimos, sí, por suerte, con mucha ayuda de gente que también nos dio una mano para conseguir trabajo, y empezar, digamos, de a poco a hacer nuestra vida aquí, hasta que llegamos al momento de que pudimos alquilarnos una habitación, y empezar, bueno, nuestro camino aquí, pero realmente empezar a descubrir otros modelos como el vivir en una habitación y todas esas cosas, son cosas que realmente aprendimos a hacerlas llegando aquí, estando en España, eran cosas que nosotros, quizás en Argentina, a lo mejor, pues cuando te vas a estudiar en la universidad, que compartes piso con alguien, pero no suele ser lo habitual tener que compartir la vivienda, y esto, claro, pues fue un, al sumo con la familia, por supuesto que se suele compartir, pero si no digo que con gente que no conoces, que viene de otros lugares, era como un modelo totalmente diferente, ¿no? Porque entiendo que en vuestra cabeza no pasaba lo de compartir habitación, o compartir casa, o vivir en una habitación, ¿no? En vuestra cabeza, cuando salís de Argentina, me refiero, la idea era, bueno, pues poder adquirir una casa completa, ¿no? Aunque fuera un dormitorio solamente, ¿no? Y tener esa independencia, ¿no? Entiendo que es más complicado. Normal, normal. Viene con muchos proyectos, pero bueno, como te digo, pasan cosas en el camino, lo que traíamos fue mermando en cuanto al dinero que traíamos, y ya empiezas tú, también gracias al internet, empiezas a conocer todas estas cosas, entonces, lógicamente, mientras estás en un proceso de esperar una ciudadanía, que es un tiempo en el que relativamente tienes tiempo, valga la redundancia, empezamos a investigar, ¿no? De cómo buscar un piso aquí, cómo, bueno, cómo alquilar, los requisitos que suelen pedir, todo ese tipo de cosas, y ves que se va complejizando cuando recién llegas. No es lo mismo una persona que está aquí con su contrato de trabajo indefinido, estable, que una persona que recién llega, que viene con poco dinero, que nadie lo conoce, que tiene un montón de carencias, que lógicamente a la hora de contratar, hace que sea muy diferente la situación. Entonces, claro, pues, las opciones que fueron, fueron decayendo, pasamos del piso a compartir, y de compartir es que salga una habitación en algún lugar, ya hasta la altura del partido, ¿no? Sí, al final pasas a estar en la cola, ¿no? De las posibilidades de compartir o de tener una propia casa, claro. Exacto. Sí, sí. La verdad que, ¿y cuánto tiempo pasó desde que llegaste a España hasta que pudiste alquilar una habitación? No, fueron dos o tres meses, más o menos. No fue tan sencillo. Sí, sí, sí. No es fútbol, no es fútbol. Porque en el medio hubo otras situaciones, que, bueno, que fuimos, porque también cuando uno llega aquí, pues, viene pensando en que, ¿no? En que va a ir a un lugar, termina de hacer sus trámites, sus papeles, se instala y empieza a buscar trabajo, y bueno, nada, sale una cosa, sale otra, digamos, la complejidad por ahí fue cambiando. Estuvimos en la casa de un amigo también, y bueno, y luego ya después decidimos alquilar nuestra habitación y poder tener nuestra habitación propia, ¿no? Sí, y también lo que comentas de Italia, es cierto que conozco a varios argentinos, y casi todos tienen descendencia italiana, la verdad que sí, evidentemente como español, como que es un poco chocante en el sentido porque se habla castellano, ¿no? Pero bueno, en fin, quizás no tiene nada que ver, evidentemente, una cosa con la otra, pero para mí un poco chocante en ese aspecto. Y bueno. Sí, a ver, hay muchísimo flujo de españoles en toda Latinoamérica, ¿no? Pero bueno, en Argentina puntualmente, pues, la comunidad más grande era la italiana. Italiana, sí, Y vale, vamos a meter un poquitín en el sector inmobiliario, así que, ¿por qué en el sector inmobiliario? ¿Qué viste en él? ¿O qué te atrajo realmente? Bueno, primero que nada, yo creo que tiene que ver un poco con esto de la raíz italiana, que esto del ladrillo es algo, es una costumbre muy tradicional del italiano, ¿no? Y en Argentina, pues, nada, te inculcan mucho eso de tener tu propia casa como un objetivo, ¿no? A largo plazo, como objetivos de la vida, las etapas de ponerte de novio, de casarte, de tener tu propia casa, de tener tu familia, esas cosas muy, que ya por supuesto han cambiado mucho, pero bueno, una persona que tiene 40 años, lógicamente, ha mamado todas esas cosas a lo largo de su vida, y empezamos a ver, claro, cuando llegamos aquí, empezamos a ver esa dificultad para alquilar, pues dijimos, esto, puede ser una herramienta para ayudar a otros también, entonces, no era solamente el hecho de ser algo importante, el ladrillo, como una cuestión cultural, y de, ¿no? Y de, de traerlo muy arraigado, sino también, porque veíamos que era una necesidad, el tener, no solamente nosotros, un lugar para llegar, sino mucha gente, que por ahí a veces también llega, y no tiene realmente muchas opciones, para decidir dónde vivir. Sí, sí, también es un problema real en España, ¿no? No solo, es que realmente, es que vamos, es que es complicado para muchas personas, por desgracia, ¿no? O sea, por parte económica, o porque no encuentran dónde vivir, la verdad que solamente una habitación ya les cuesta, pues, medio sueldo o más, solamente la habitación. Imagínate que si es difícil para un español, lo que puede ser para una persona de otro país, y sobre todo para un latino, porque quizás una persona que viene a lo mejor de algún país, un poco Alemania, o Londres, o lugares así, pues, por lo mejor puede venir con alguna situación un poco más relajada, en cuanto a la economía, están dentro de la Unión Europea, tienen otras, otras ventajas. Un latino, pues, viene, bueno, viene más con una situación más difícil, entonces, claro, pues, pensamos esto, ¿no? Es decir, hombre, esto, no solamente que puede ser una opción laboral, sino también una opción que creo que puede colaborar a un montón de gente que pasa por esa situación. ¿Y qué experiencia tenías antes de iniciarte? Si tenías alguna experiencia, en algún momento en Argentina, o lo que fuera. Nada. 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 No, no, no. También, también, como te decía, son modelos que allá no lo veíamos tan habitualmente. Quizás ahora, pues, puede ser algo un poco más común, por esto digo, el internet, y las redes sociales, que cada vez van, y también, por supuesto, porque en Argentina, de ninguna manera es fácil acceder a un crédito hipotecario, a ningún tipo de financiación, para nada, mucho menos para una vivienda, hoy por hoy, estando los intereses y los problemas que hay con la economía, lamentablemente, en nuestro país. Entonces, también, eso fue una cosa que fue fantástico, decir, puedes ir al banco, puedes sacar un crédito, puedes hacer una hipoteca, tienes un montón de cosas que realmente, pues, te abre en la cabeza a un montón de cosas diferentes, de las que ya traías aprendidas, y lógicamente, bueno, esto, encontrarte con esa dificultad concreta en el mercado, hace que uno empiece a prestarle atención, y aprender, y empezar a, bueno, a conocer sobre el tema, ¿no? Pero realmente experiencia como tal, no traíamos. Sí, también la devaluación de la moneda que hay allí también, Tan grande, y el costo de la vida que va subiendo tan elevado, mes a mes, o año tras año, incluso, hace poco, ¿no? Comentaban algo que, como en España, había subido la vida, ¿no? Como un 8, un 10% en un año, y en Argentina era como un chiste, ¿no? Al trimestre sube un 30, un 40, ¿no? era como... Tremendo, tremendo. claro, cuando a ti te dicen exactamente, te dicen algo sobre el tema del, que no está, y que no es bueno, mi marido siempre lo dice cuando hablamos con alguien que, que se queja de la inflación, y dice, bueno, al lado de ustedes, ¿no? Como que no nos vamos a quejar, porque, y le digo, y mi marido siempre les dice, quéjense, porque un día nosotros tuvimos esa inflación, y ahora estamos como estamos. Así que siempre, siempre hay que estar atento, a eso, pero lógicamente, si vamos a comparar, pues por supuesto que nosotros estamos a años luz de, de problemas inflacionarios y de economía en nuestro país, lamentablemente. Sí, es cierto que podemos llorar por un ojo, ¿no? Como suelo decirse aquí, aunque realmente somos más pobres que hace un año o dos años, eso también es cierto, eso no nos puede quitar nadie. Es la realidad, exacto. ¿Y cómo te formaste en este sector? Bueno, empecé, como todo el mundo creo, bueno, supongo, viendo videos de YouTube, es, es una cosa que, es una accesibilidad enorme, poder, buscar, cosas del sector, lógicamente a partir de buscar algo, pues, o mirar un video que te llame la atención, empieza a aparecerte otro, 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 y ya haces la cadena de empezar a, a ver, este, mucha información. Igualmente los primeros videos creo que miré fue de una persona que estaba en Estados Unidos, pero, pero bueno, como te digo, me fue enganchando, empecé después a buscar acá, también la realidad es que hablando con la gente, eso es fundamental, hablar con la gente te nutre de una, de una información increíble, de una experiencia enorme, y eso ayuda muchísimo a aprender, porque por supuesto hay que escuchar a las personas que están acá, que hacen eso, que conocen, entonces empezamos de esa manera, y luego sí tomamos algunas formaciones más, más formales, este, aprendiendo un poco más en detalle, ¿no? Algunos cursos, que son importantes, y que tengo planeado un par más, de seguir ampliando, pero bueno, que ya llegaremos a todo lo que queremos hacer, pero me refiero que, eso es una formación constante que haces, no solamente de, de lo que tenga que ver con el inmobiliario, el YouTube, todo lo, hablar con gente, todo lo que te sirva para aprender, bienvenido sea. Entonces, recomendaría, digamos, hacer un mix de las dos cosas, ¿no? Digamos, formarte con experiencia propia, por así decirlo, y también mediante cursos para, evidentemente, evolucionar más, sino quedarte estancado, ¿no? Exacto, igualmente creo que el que tiene la posibilidad, antes de arrancar, de poder tomar una formación, pues, lógicamente que te ahorra mucho dolor de cabeza, es una realidad, entonces tener una base, pues siempre es mucho mejor que largarse a la aventura sin nada, pero el leer, el escuchar podcast, el charlar con gente, como te digo, el tener, aunque sea formaciones de esas gratuitas que puedes hacer en internet, nosotros cuando arrancamos empezamos sin nada, literalmente sin nada, esto no quiere decir que sea lo habitual ni lo ideal, pero bueno, fue nuestra situación y lo que nos tocó, entonces realmente, me refiero en sin nada, en cuanto a recursos económicos, lo que puedes traer es ese capital cultural que puedes obtener por, digamos, por formarte, por leer, por estudiar, y por, bueno, interiorizarte en lo que quieres hacer, pero luego después es mucho, mucho más fácil si puedes acceder a tener algunas ideas básicas antes de arrancar, claramente, ¿no? Y luego también un poco también las ganas, ¿no? también de salir adelante, de salir a la calle, de luchar y conseguir tus objetivos que te propones, ¿no? Porque también creo que muchísima gente hace, no sé, tres, cuatro, cinco cursos, ve todos los vídeos de YouTube que haya por haber, pero no, o no arrancan del todo, o no se inician, o no tienen ningún inmueble porque no se ven preparados, ¿no? Y al final, pues también, aprender, también tomar parte en el asunto, no solamente ver, ver y ver, ¿no? Por supuesto, no, no, eso es fundamental, si vamos a hacer toda la teoría y nunca lo vamos a aplicar, lógicamente tampoco nunca vamos a obtener ningún resultado, entonces, en ese sentido, hay que complementar todo esto con la actividad. Incluso hoy por hoy que hay tanta gente que se dedica, pues también es, si uno no se anima a tomar acción solo, buscar ese soporte en otra persona, que puedes encontrar a alguien con quien asociarte, con quien compartir ideas, que te acompañe a una visita, una persona que te impulse, también es, es a veces muy bueno, yo particularmente, como te digo, trabajo con mi marido, y siento que él es, pero, es totalmente mi cable a tierra en este sentido, es el que muchas veces te, yo soy la de las ideas, y él, y él es el, el de la práctica en ese sentido, entonces por ahí, tiene esa otra parte que a veces nos falta a nosotros de, ¿no? De bajar todo eso que tenemos en la cabeza, y que alguien le ponga un poco de, entonces a veces digo, el que no tenga una persona que lo acompañe, pues hoy tenemos grupos donde puedes buscar esos referentes que te puedan acompañar, tenés WhatsApp en grupos, comunidades de Facebook, bueno, todo Instagram, todo Telegram, tienes un montón de lugares donde hay comunidades, y todas son prácticamente gratuitas, entonces puedes incorporarte, charlar con uno que esté en tu zona, y esto, bueno, y buscar el oposo con el otro. Sí, claro, es cierto lo que dices, también algo muy, muy práctico a día de hoy, por así decirlo, es que también suelen hacer quedadas en diferentes ciudades de España, ¿no? La verdad que me parece súper, súper bueno, súper positivo, ya que yo vivo en Almería, y la verdad que no hay tanto fomo, ¿no? por este tipo de actividad, digamos, y estoy un poco perdido aquí, ¿no? Pero intento ir a, a diferentes quedadas, ¿no? Pues también para relacionarme con más gente, y también poder hablar, pues, de lo que realmente, a lo que te apasiona, a lo que te dedicas a día, a todos los días, ¿no? Y la verdad que está muy bien, parte de todos los momentos también, pues, acudir a alguna quedada, ¿no? Y hacerlo más en vivo, me parece súper chulo hoy en día, la verdad que está, está genial. y Daniela, ¿en qué edad has invertido o en las que tienes pensado invertir? Bueno, nosotros realmente arrancamos cuando llegamos en primer, en la primera etapa de nuestra estadía en España, llegamos a Vigo, en Galicia, estuvimos un tiempo allí, que fue nuestra primera experiencia, como te digo, también por, por el charlar con gente, por charlar con, con unas personas, encontramos un, una persona que me dijo, mira, yo tengo un piso aquí, que no lo uso, estaba, de película de terror, era de ese que tú entrabas, y podía salir un fantasma en cualquier momento, esto sí que ya, nosotros ya teníamos un tiempo en, trabajando, ya estábamos, ¿no? Un poquito más asentado, vivíamos en una habitación, y obviamente, el próximo paso era poder encontrar un piso, pero bueno, con la idea de que no sea solamente un, un pasivo, sino que podamos, este, explotarlo y ya, digamos, estar generando un ingreso extra. Ese piso estaba sumamente feo, antiguo, pero era muy, muy grande, y en una muy buena zona. Entonces, empezamos a, a trabajar en ese piso, a arreglarlo, a reformarlo, mi esposo se encargó de toda, de toda la obra. Como te digo, lo que hicimos ahí fue un alquiler con opción a compra, con la autorización del subarriendo, ¿no? Ese piso, particularmente, como te digo, como ya estábamos trabajando los dos, pues pudimos acceder a un crédito del banco, que fue con el que hicimos solamente la reforma, o sea, no hubo dinero para, solamente el alquiler, y con eso entramos a la propiedad. Entonces empezamos a arreglarlo, con mi marido y yo, e hicimos prácticamente, bueno, muchas cosas, obviamente nos llevó mucho tiempo, porque, porque no teníamos gente trabajando, y bueno, nos arreglábamos, porque aparte de ser la reforma, también estábamos en nuestros trabajos, que lógicamente, nos demandaban tiempo, y encima fue en la época de la pandemia. Bueno, nosotros llegamos a España en octubre del 2019, y en marzo, pues empezó todo el calvario que empezó para tanta gente, entonces, para todos, entonces fue toda esa época, entonces también los tiempos, por los lugares cerrados, por la imposibilidad de moverte, bueno, como por un lado tenías más tiempo para poder estar en la obra, porque tenías que estar en casa, y por otro lado, tenías esa dificultad también de momentos, ¿no? Así todo, nosotros igual, pues vivíamos ahí, así que estábamos viviendo dentro de todo ese caos, que era ver obra por toda la casa, ni te digo toda la odisea que fue esa experiencia, pero fue sumamente enriquecedora. En ese momento decidimos luego no continuar en Vigo, porque queríamos explorar otras alternativas, y llegamos a un acuerdo con la propietaria, conseguimos un comprador para la vivienda, pero bueno, con un margen para recuperar nuestra inversión en cuanto a la obra, y que nos quede un excedente, ¿no? vendimos esa, o sea, hicimos el traspaso de esa propiedad, y marchamos a Asturias un tiempo. Ahí lo mismo, volvimos a buscar un contrato de alquiler con opción a compra, y empezamos a hacer también, bueno, lo mismo, mientras tanto en el proceso alquiler de habitaciones, tanto en Galicia como en Asturias, alquilamos un tiempo las habitaciones por turístico, y un poco fijo, o sea, hacíamos un mix de modelo, digamos, ¿no? Nosotros hemos trabajado con mix de modelos, un poco de alquiler con opción a compra, un poco de renturred, un poco de alquiler por habitaciones, y un poco de turístico, es como una mezcla de cosas, pero bueno, era un poco por, pues por cada época, como todo, ¿no? En verano te conviene mucho más el turístico, en Galicia o en Asturias, y luego ya pues buscas algo más de larga temporada. En Asturias entonces hicimos un contrato de alquiler con opción a compra, pero ya habíamos puesto una cláusula para poder hacer el pase del contrato, en el caso de que no ejecutáramos la compra, o que tuviéramos algún tipo de interés de no comprar la propiedad. Y pasó que, bueno, nos salió la oportunidad, o decidimos, digamos, venirnos a probar un poco para el sur, y estuvimos un tiempo aquí en Salobreño, en Granada, que bueno, nos dedicamos ahí un poco más al turístico, pero bueno, por trabajo nos mudamos a Málaga, que es donde estamos actualmente, y aquí sí ya un poco más enfocados al Rent to Rent, estamos preparando un, era un local, y ahora estamos haciendo siete habitaciones, para, era un local grande, sí, con siete habitaciones, que estamos en proceso de empezar ahora, si Dios quiere, la semana que viene, a reformar, para, bueno, reformar, más que nada hacer las separaciones de las habitaciones, y empezar a moblar, y todo lo demás, para poder, para poder ya empezar, con literalmente el Rent to Rent, que tenemos pensado hacer aquí en Málaga. Vale. Esta última de Málaga, que me comentas, también es, es para opción a compra. No, esto es una, es Rent to Rent 100%. Rent to Rent 100%. Vale. Sí, contrato a cinco años, con posibilidad de extenderlo tres años más, y siempre con la modalidad del que leer. ¿En Vigo iniciasteis por Vigo, porque tuvieses algún conocido o algo, o me comentabas al principio, no tiene nada que ver? En realidad, cuando tú llegas, con ciudadanía italiana, como es el caso mío, tienes que hacer luego los trámites, que son lógicos, para empadronarte, pedir tu tarjeta, tu CUE, que es la documentación, que te permite vivir y trabajar en España, y todas esas cosas, y nos habían contado por un conocido que en Galicia, pues no tenías que pedir turnos para hacer estos trámites, que por ahí era un poco más accesible que en otros lugares donde tienes que pedir turnos para empadronarte y para hacer cualquier trámite, llevaba más tiempo. Te estoy hablando previo a la pandemia, claramente, ahora, pues todavía las situaciones han cambiado, pero previo a la pandemia era mucho más accesible, pues ir más rápido, y como nosotros sabíamos que veníamos con poco dinerito, pues buscamos un lugar donde sabíamos que podíamos llegar a hacer los trámites un poquito más rápido para, pues obviamente, salir a buscar trabajo, lo que cualquier persona, ¿no? Sí, sí, es normal y evidente, buscar la mayor comodidad para ti, que sea todo más rápido, ¿no? Sí, exacto. Y también que los costos, lógicamente, de Vigo, no son los de Barcelona, no son los de Madrid, en cuanto, digo, al costo de vida. Entonces, por eso optamos por Galicia, pero realmente tuvo que ver más que nada con eso, con la agilidad de poder hacer las cosas. Hoy por hoy, como te digo, hoy con el COVID, todo cambió y la gente, pues, ¿no? Sí, con la pandemia ha hecho que para todo haya que pedir turno y haya que hacer otras gestiones. Pero bueno, en ese momento, pues, era una opción buena. Sí, sí. y una pregunta que se me ha aburrido, digamos, sobre la marcha, que cuando haces una opción de alquiler a compra, en tu caso, evidentemente hay diferentes casos, ¿tú cómo lo hacías? ¿Hacías un tanto por ciento para ir eliminando esa cuantía del inmueble? o todo lo que ibas pagando de alquiler mensual se iba devolviendo para la futura compra? Nosotros, en los dos casos que te conté anteriormente, hicimos que lo que pagábamos de alquiler se descontaba 100% del valor de la compra, exactamente. Pero bueno, lógicamente eso tiene que ver con los arreglos que puedas hacer con el propietario. Hay gente que te da menos porcentaje. Sí, quizá un 75, 25, hay 50, 50 incluso. Para ver, tú lo hacías 100% para ir quitando cantidad de la deuda, digamos, en su puesto de comprar en la casa. Exacto. Sí, al final es negociación, ¿no? Con el dueño del piso, ¿no? Sí, y también los lugares, por ahí digo, es que uno, o sea, nosotros que hemos viajado en varios lugares de España y que hemos vivido en distintos lugares, realmente es otro público, es otra demanda, es otra situación totalmente distinta, es otros precios, lógicamente. Entonces, bueno, lógicamente lo que puedas negociar en un lugar no es lo mismo que puede ser en otro. Claro. Y luego a mí se me viene también a la cabeza, digamos, el problema principal es cómo cuando llegas a una nueva ciudad, cómo haces para adaptarte a ella, ¿no? Cómo saber cuál puede ser la zona interesante, en este caso, para hacer el renturre. Pero claro, evidentemente, primero que vienes de Italia, has venido de Italia antes de Argentina, has estado en Vigo, estás en Málaga, has pasado por Asturias, entonces, cómo haces para adaptarte tan rápido, ¿no? Y saber cuáles son las zonas más interesantes. Bueno, esto es, sí, yo siempre digo, creo que lo más difícil es salir de casa. Una vez que sales de casa, el resto está abierto para uno, pero es uno el que tiene que adaptarse. Los lugares no se van a adaptar a uno. Entonces, en ese sentido, pues, tienes que buscar las estrategias. Sí que dentro de todo la comunidad de argentinos que hay en distintos lugares, pues, te acoge mucho, eso es un primer recurso que uno hace para poder adaptarse, llegar a un lugar y empezar a contactar donde hay un grupo de argentinos, argentinos en Asturias, argentinos en Galicia, argentinos en Granada, argentinos en Málaga, vas buscando ese primer contacto de las personas que conoces, que le preguntas desde a qué peluquería ir, a dónde puedes comer, o dónde compras hierba, que nosotros tomamos mate, que es una bebida muy argentina, o cualquier cosa. Y después, el charlar con la gente, yo creo que eso es lo que hace, porque yo te digo que yo soy una persona que me gusta socializar y creo que el bajar al bar aquí abajo y encontrarte con cualquier persona, que sea incluso eso, ¿no? Charlo con mucha gente que por ahí es gente mayor, que ha vivido toda su vida acá y que te dice, no, porque antes acá, allá, esto, el otro. Te cuentan un montón de cosas que tú puedes tener un panorama increíble de los lugares, porque aparte como toda sisonomía de ciudad va cambiando, entonces hay lugares que en una época eran impenetrables como en todas las ciudades porque ahí estaba esto, estaba el otro, no sé qué, y luego, pues se ponen de moda, tienen un boom y terminan siendo de las zonas más caras de la ciudad, eso pasa en todos lados, entonces creo que esa evolución también hace que la ciudad vaya mutando en cuanto a qué zonas son mejores en un momento y qué zonas son mejores en otro. Después, por supuesto, lo que es básico en cualquier ciudad que miras que haya universidades, donde hay servicios, donde hay buena comunicación, o sea, un montón de cosas que tienen que ver con ese día a día de las personas, lógicamente, si es una ciudad que tiene industria, que tiene polígonos, que tiene un montón de actividades laborales, ¿sabes? Que ahí va a haber mucha demanda de vivienda porque va a haber gente que va a estar necesitando porque va y vienen los trabajos, universidad, lo mismo cuando tienes gente que estudia, si tienes buena conocida de transporte, si tienes playa, que lógicamente sabes que va a haber entonces demanda de gente, bueno, todas esas cosas hacen que el movimiento de la ciudad, pues eso, cambie de acuerdo al momento en el que uno esté llegando a ese lugar y puede haber un montón de cosas, pero al hablar con la gente es fantástico. Y gratis, ¿no? Es fantástico y gratis. Importante. Eso no tiene en cuenta. Una vez un amigo me dijo que había ido a hablar que se fue a tomar un café con una persona también que contactó por un grupo y le dijo que se pusieron a charlar, esta persona tenía un piso grande que reformar y entonces este otro amigo mío le dijo ¿por qué no? Divide en dos y haces dos pequeños pisos y le dice la persona con la que fue a juntarse dice este es el café mejor pago que pude haber hecho dice porque claro le dio una idea que él no había tenido y solo le costó un café entonces por una charla entonces realmente esas cosas son interesantes Y al final la reforma de ese inmueble prácticamente te iba a costar lo mismo porque reformarlo entero para dejarlo igual o reformarlo entero para hacer dos casas el importe va a suponer prácticamente nada Claro, claro, exacto La diferencia es mínima ¿y qué ubicaciones priorizas para este modelo de negocio? Bueno es un poco lo que te contaba buscar esas zonas que tienen que ver con la demanda de público pero hay lugares que por ejemplo obviamente si tienes una propiedad en el centro pues lógicamente que va a tener mucha demanda pero también son las zonas que son un poco más caras entonces me parece que muchas veces es bueno apuntar a lugares que no sean tan caros para que no se coma toda la rentabilidad el pagar el alquiler o los servicios y que tengan eso un atractivo cercano este que te cuento que estamos ahora preparando de siete habitaciones está cerca de un polígono pero que es una zona que tiene absolutamente todo porque tiene comercio bancos entonces me parece que eso es un plus que sea una zona que sea buena porque hay mucha vivienda mucha demanda se están haciendo muchas construcciones también en esa zona pero a la vez tampoco significa vivir en el centro de Málaga entonces porque si no también pues eso tiene mucha demanda pero te va a comer toda la rentabilidad entonces tienes que jugar un poco con eso si puedes comprar o alquilar cerca de una universidad pues ya sabes que tienes asegurado un público si pudiéramos comprar cerca de la playa sería fantástico pero bueno eso será un poco más adelante porque bueno obviamente alquilar algo sobre la playa o bueno comprar tiene otros costes ¿no? Y ahí que has vuelto a comentar este piso o esta reforma que estáis haciendo con siete habitaciones háblanos un poquito más de él si quieren o sea rentabilidad que esperáis precio por habitación cuánto vais a invertir en él todo esto un poquito bueno en realidad en este estamos proyectando entre un 18 y un 20% de rentabilidad es una muy buena rentabilidad la reforma pues no queremos que supere los 10.000 euros porque bueno de materiales de materiales entiendo de obras si la gestión y vosotros no es de vuestro exacto nosotros solamente usaríamos los materiales porque no necesito o sea no pagaríamos a ver mi esposo tiene un equipo de trabajo que lógicamente hay que pagarle porque son personas que van a trabajar con nosotros pero me refiero que lógicamente el grosso de la obra lo hace él y bueno y eso y es como te digo es un edificio grande que está con uso es para uso mixto tiene la habilitación de uso mixto pero tiene su cocina tiene dos baños tiene una terraza enorme este entonces está muy bien comunicado enfrente tienes una parada de bus está cerca de un parque tecnológico tiene muchas muchas ventajas y esa operación llegó pues eso por hablar con gente por llamar por preguntar que es algo que cuesta mucho cuesta mucho el preguntar pero realmente yo creo que es lo mejor que uno puede hacer preguntar 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 que el no ya lo tenemos si no preguntamos si no pregunta si no vas a ver ver esos edificios o esas casas esas propiedades que ya tienen un tiempo en el mercado y que tú dices que pasa que no se alquila a lo mejor es una tontería digamos entonces tú vas lo ves y evalúas si realmente pues eso es una buena oportunidad a veces pasa pasa eso que te estás perdiendo una buena oportunidad por no preguntar entonces yo pregunto no pierdes nada por preguntar no ya lo tienes como suelo decirse exacto exacto y qué precio me dio yo le he pedido por la habitación en esta zona vamos en el nuevo que estas tienen bueno en esta depende un poquito de cómo terminen quedando las habitaciones tratamos de hacer habitaciones confortables o sea con su televisor su ventilador de techo su cama cómoda con sus sábanas nuevas tratamos de que sea todo nuevo cómodo limpio y estas depende un poquito como te digo el tamaño que nos terminen quedando porque bueno el plano está preparado pero luego hay que ver cuando hagamos la obra calculamos entre unos 350 450 depende un poquito eso el tamaño de la zona cuenta con como te digo una terraza enorme tiene una parte jardinada adelante o sea es amplio el lugar y tenemos bueno obviamente baño completo abajo baño completo arriba van a quedar tres habitaciones abajo tres arriba suponemos que entre 400 450 va a ser lo más lo más lógico lo más normal por así decirlo si has dicho siete habitaciones pero cuántas personas creéis que vais a tener a ver cuando hay mucho volumen de habitaciones lo ideal sería que haya una sola persona por habitación cuando es algo más chico lógicamente pues de hecho en Asturias estuvimos viviendo con nosotros una pareja de unos chicos colombianos sumamente amables buenos y dulces prácticamente todo el tiempo que estuvimos en Asturias entonces no tenemos conflicto en que haya pareja porque realmente nosotros hemos pasado por esa situación entonces o sea que estamos abiertos a ello pero claro al haber tantas habitaciones entonces ¿no? un poco por por lógica del baño y la cocina y demás pues lo más probable es que en ese caso optemos por una persona por habitación vale ok no digo como era 7 habitaciones digo quizás alguna 6 dobles y por eso como claro al final no son 7 personas que puedan ser 10 por ejemplo pues hay que administrar 10 personas dentro de un mismo inmueble que puede llegar a ser un problema quizás si por eso digo por ahora es ese el planteo como te digo como estamos en proceso recién de todo el preparado no te quiero no te quiero mentir pero es que tratamos de ir viéndolo en función de lo que va porque uno propone y después las cosas van cambiando en función de lo que sucede claro va surgiendo tanto de lo que puede salir por la habitación como de la cantidad de gente que puede vivir en ello entonces bueno hay que adaptarse sobre la marcha claro que sí exacto y problemas bueno yo creo que el mayor problema que podemos encontrarnos cuando hacemos Rentour es ¿cómo vendéis vuestra propuesta al propietario? bueno yo creo que dos cosas importantísimas primero empatizar con la gente creo que es fundamental empatizar con el que te está contando porque tiene la propiedad o ese tipo de cosas y ser sincero yo creo que eso es también fundamental contar las cosas lo más claras posible lógicamente para que la persona también se sienta cómoda con lo que uno le está le está contando y después también un poco creo que cada vez hay más conocimiento de la gente de todo este tipo de modelos y de todo este tipo de situaciones de alquileres y los cambios que va teniendo el mercado tanto inmobiliario como cualquiera pero me refiero que ya no hay tanto temor entonces por ahí uno puede ir con más tranquilidad a plantearlo pero siempre que vayas con la verdad que seas sincero que empatices con el otro que lo escuches para ver qué es lo que te cuenta que sucede con esa propiedad entonces podemos ver qué garantías te puedo ofrecer para que vos estés tranquilo porque escuchas a esa persona y si esa persona te dice no, mi miedo no sé es que no me paguen ponele que puede ser uno de los miedos más normales bueno, a ver cómo puedo yo garantizarte que te voy a pagar garantizarte de alguna manera digo, cómo podemos hacer para que vos estés más tranquilo de que te voy a pagar entonces buscar darle esa opción de que podamos cerrarlo porque quiero darle las garantías de que voy a cumplir entonces creo que todas esas cosas hacen que la persona que esté del otro lado pues aunque a lo mejor lo que te pida no sea factible pero intentar escuchar qué es lo que quiere el otro para que podamos buscar un término medio ¿no? es una cuestión de demostrar interés en lo que le preocupa al final resultar el problema real que pueda tener el propietario exacto y intentar eliminar esos miedos que pueda tener exacto para encontrar viviendas no sé buscar en idealista por ejemplo inmuebles que se alquilen de forma tradicional para intentar darle una vuelta o cómo hacéis para encontrarlo buscamos en todos lados no descartamos nada buscamos la clásica idealista fotocast bueno todas las aplicaciones en otras que por ahí no son tan populares que hay en todos lados como el tablón de anuncios bueno o sea a lo mejor es muy popular pero digo es una que nosotros utilizamos también bueno lógicamente filtrar por los por los por los particulares pero también yo creo que es importantísimo muchas veces conocer la gente que está en inmobiliario y hablar con ellos y decirles lo que buscas que ahí tienes un aliado no tienes un enemigo entonces surge de verdad yo creo que sí escucha sí 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 a ver de hecho esta propiedad que te cuento la encontramos por medio de una inmobiliaria a ver es como todo tiene su dificultad y encontrar a gente más receptiva que otra pero pero nada es lo que te digo es muchas veces pasar un ratito por una inmobiliaria contarle lo que buscas lo que te interesa a lo mejor 10 le entra por uno y le sale por el otro pero con que uno por ahí cuando tenga alguna acción te llame pues ya estamos en en el camino correcto y bueno y entonces es ir tejiendo un poco la red yo creo que también son cosas que llevan un tiempo que no son tan tan sencillas pero pero bueno es lo que siempre hablamos con con la gente en general o por ahí con los amigos cuando hablamos de este tema a lo mejor yo puedo pasar seis meses recorriendo lugares y no consigo nada y a lo mejor por hablar con vos un rato me dices ah mira yo conozco a uno que tiene un piso cerrado como te digo como me pasó como me pasó en Galicia yo conozco a alguien que tiene un piso cerrado ahí que no sabe qué hacer que no lo quiere hacer entonces es un poco jugar con todas esas cosas lo mismo pasa en el inmobiliario hay gente que es más receptiva a los nuevos modelos de inversión que puede haber y hay gente que no le interesa por supuesto para nada y es muy legítimo lógicamente entonces es cuestión de ver con quién puedes empatizar para buscar que te ayude a buscar opciones claro es normal y en los pisos que habéis reformado qué tipo de reformas suelen ser las más habituales o las digamos las que no podríamos pasar por alto por ejemplo entiendo que gota en la pared no pasa nada por tener nadie se va a fijar en eso pero habrá diferentes no sé como suministros o algún tipo de elemento que le vamos a arreglar para tener una garantía de futuro yo soy particularmente de las que saco más que poner saco 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 entonces si hay una cocina que tiene demasiado mueble fuera o sea dejo lo básico las cosas que ocupen menos lugar que lleven menos tiempo para limpiar que la gente no se esté chocando con un mueble y con otro cuando entra a la cocina entonces por eso digo yo soy de las que más bien cuando llego a una propiedad y ya estamos adentro me gusta sacar cosas más que poner pero por eso por la practicidad de que haya poco justo y que sea utilizable entonces esa es mi mi idea lo que yo necesito es que todo lo que esté dentro de la propiedad sea funcional después obviamente ponemos elementos de decoración alguna cosita linda lógicamente pero si no es funcional va fuera porque a veces hay mucho 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 mobiliario que realmente para lo que yo quiero no es cuando es una propiedad de una persona normal digamos que es su propiedad quiero decir no que es su casa donde haya vivido ella y quizás pues está más creado objetos personales como cuadros ese tipo de cosas que para una persona que vaya de habitación o que va a estar solamente seis meses o el tiempo que sea pues no le es necesario ¿no? entiendo sí claro yo por eso digo uno tiene que ver esas cosas yo que suelo compartir y de todo me adapto obviamente a la vivienda en la que estoy y no pasa ningún problema pero bueno digo yo quiero que si pienso en la habitación que a mí me gustaría esa no tiene que tener tanta cosa y que de última yo le pueda dar mi impronta personal para sentirme más cómoda en ese lugar entonces le pongo tres o cuatro cosas para que queden lindas tanto la cocina como el baño como todos los lugares que necesites que sean funcionales que sean prácticos pero después cada uno le va a dar pues su toque ¿no? lo que claro que sí y con el famoso salón que tanta gente comenta vosotros ¿cómo lo hacéis? ¿lo convertís en habitación o lo dejáis en zona común? no yo soy partidaria de no salón ¿salón? no salón va a habitación lo evito pero la verdad es que sinceramente no por nada en particular sino que bueno es para optimizar obviamente la rentabilidad entonces creo que que hago que hago habitación yo que he vivido mucho una habitación te acostumbras tanto a la habitación que voy a comer a la habitación que hago todo en la habitación que no tengo ningún problema con eso entonces creo que también es un poco nada lo que puedas ofrecer digo pero me refiero que en este caso por ejemplo este que te cuento que estamos por ahora a preparar tiene una terraza enorme divina que el que quiere puede ir a la terraza o va a pasar un momento allí pero no pero bueno tiene la cocina también para eso pero después como otra zona en común pues no no la planifico la verdad vale y me se me ocurre también una idea de un problema que pueda surgir con el propietario al intentar convertirlo también de esta opción digamos que quizás necesite alguna adecuación en el inmueble para convertirlo en dormitorio o el salón por ejemplo también suele ser un problema o algo negativo que haya que convencer digamos al propietario mira yo trato de siempre enfocar el planteo desde el principio de que la vivienda se devuelve en las condiciones que se encuentra o sea cuando yo tomo la vivienda voy a si tú quieres que te deje la adecuación que hice pues fantástico no pasa nada pero si a tú te sientes más cómodo recibiendo la propiedad como las tenías cuando me la entregaste a mí pues te la devuelvo en esas condiciones es una cuestión obvia por respeto y por educación de plantearle al propietario de que si te la dio en ciertas condiciones se la dejas mejor porque se la dejas reformada y se la dejas pintadita y se la dejas linda pero si quiere que quitemos la separación que hicimos del salón pues sin ningún problema se quita y se deja todo como estaba vale y según vuestra experiencia ¿cuál puede ser el importe de hacer una adecuación para dejar el piso listo para alquilarlo? hablamos de mobiliario hablamos de que hay que hacer una adecuación en el salón no sé si hay que instituir la cocina por ejemplo ¿cuál puede ser el importe más o menos que suele gastaros para esto? bueno eso va a depender mucho de lo de lo que encuentres claramente a mí me gusta me gusta pensar que tiene que ir te estoy tirando un planámetro grande pero entre unos 3.000 y 6.000 euros podría ser si pensamos que la casa tiene eso que hay que solamente agregar un tabique de pladur y comprar un par de cosas para equipar la casa ¿no? entonces que no implica digo una gran reforma lógicamente cambia si tienes que empezar a agrandar el baño o a cambiar un plato de ducha o sea estoy hablando de algo básico como una lavadita de cara poner una una separación para una habitación más y algún menaje que te pueda faltar pues eso entre 3.000 y 6.000 euros que creo que sería una cosa razonable que incluye también bueno no sé el tema de los muebles de la habitación como televisión la cama ¿no? wow alguna necesidad de poner en fin todo eso pero hay pisos que ya tienen entonces tú también vas a ver si te compensa sacar todos esos muebles que son del propietario que después también tienes que volver a instalarlo cuando entonces por ahí un poco a veces pues dejas lo que hay y modernizas con otra cosa eso lo tienes que también ir ir evaluando como nosotros hemos hecho más que nada alquiler con opción a compra lógicamente pues dispones de todo lo que queda en la vivienda entonces pues lo vas adaptando a lo que tú quieres pero si es un rent tu rent tradicional todo depende de lo que tú por eso te digo todo depende de lo que tú puedas hablar con el propietario a lo mejor el propietario te dice saca los muebles a lo que te parezca bueno pues ahí tú ves si vas a entonces invertir más dinero comprando mobiliario nuevo pero si tienes que quitar el mobiliario que hay a lo mejor pues los muebles antiguos suelen tener un tamaño un tamaño importante que ya para poder quitarlo sabes que lo tienes que desarmar entonces eso cuando lo quieras volver a armar no va a quedar de la misma manera pues no sé hasta qué punto te compensa mover eso a lo mejor también es un problema vas viendo vas jugando con eso ¿y qué tipo de inquilino solo hay que tener? no sé trabajador alguna pareja que suele venir sola ¿cómo gestionáis esto? yo suelo buscar gente que trabaje me gusta me gusta me gusta la persona que esté ocupada a veces el tiempo libre a veces no es saludable depende pero entonces trato de buscar gente que trabaje que no no tiene nada que ver con con los papeles ni nada por el estilo hablo de gente que haga algo de su vida ¿y estudiante entonces? a veces sí por eso te digo evalúo la situación he tenido estudiantes he tenido Erasmus he tenido trabajadores he tenido inquilinos de todo tipo pero bueno como que te digo por priorizar priorizo un un trabajador pero pero no pasa nada que sea estudiante por ahí hay muchos estudiantes incluso que estudian de tarde trabajan de mañana o sea entonces un poco que que lo voy evaluando de acuerdo también a a la demanda a un montón de cosas ¿no? vale y nos puedes nos puedes decir alguna experiencia que haya surgido con inquilinos que nos ayude para mejorar el modelo de inversión tanto positivo como negativo evidentemente mira yo creo que también es algo importante para todos vencer prejuicios los prejuicios porque a veces y eso que uno ha pasado por la situación una pareja que llega que no tiene papeles que no tiene trabajo y esas cosas pues uno dice esta gente ¿no? pero yo he convivido con mucha gente que que no solamente como 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 arrendadora sino como como persona que ha alquilado una habitación y que he estado con gente que realmente viene a buscar un cambio de vida y a lo mejor no tiene todos sus papeles en ese momento en orden y no tiene un trabajo fijo pero que realmente está ahí para aportar que no molesta que realmente que no te enteras que están que te mantienen la casa limpia entonces creo que eso también es un poco vencer los prejuicios ¿no? porque lo digo porque hay claro hay mucha gente que dice no pero este que tiene una nómina de tanto ¿no? y que tiene un trabajo estable y que hace no sé cuántos años que trabaja y a lo mejor no por eso es buen compañero es buen inquilino paga tiempo es una persona limpia o sea entonces digo a lo mejor a veces dentro de las de las opciones hay que hay que dejar ciertos perjuicios entiendo que obviamente cuando uno alquila pues lógicamente lo que le interesa es que le paguen el alquiler entonces tienes un filtro extra si esa persona pues no tiene un trabajo estable o lo que sea pero bueno nada conozco gente que no tiene un trabajo estable pero que es muy trabajadora que se rompen todos los días para poder llevar el dinero a su casa y entonces realmente pues eso es entonces dejar de lado los prejuicios muchas veces y prestar un poquito de atención que te puede ir mal con la decisión lógicamente eso no no tenés garantías de nada pero me refiero que creo que como experiencia nosotros hemos hemos compartido con muchas personas y parejas de otros países que vienen en esa situación y han sido unas experiencias increíbles muy enriquecedoras sí sí al final como tú dices no solo por tener una nómina significa que sea buen pagador o buen compañero de piso o limpio o en fin diferentes características que también pues por veras que no podemos saber solamente con el conocer a la persona hay que adaptarse a todo lo que vaya llegando y en los pisos y en los pisos qué tipo de normas suele disponer las más habituales o las que sí o sí te suele cumplir con los inquilinos a ver a mí me gusta que sean pues las básicas que creo que son de sentido común pero que siempre es mejor dejarlas aclaradas porque la gente a veces no tiene sentido común hay gente y gente hay de todo en la vida entonces esto de limpiar las zonas comunes de mantener el baño correcto la cocina si utilizo algo lo lavo todo ese tipo de cosas que me parece que por eso digo son de sentido común pero que a veces la gente no lo tiene en cuenta y si después hay otro que va a necesitar esos espacios necesita que esté en condiciones para usarse todo ese tipo de cosas de respetar nuestro espacio dentro de los lugares de guardado y sobre todo los horarios también porque creo que es importante respetar los horarios de descanso de la gente yo entiendo que si vos trabajas de noche a lo mejor a la mañana estás despierto todavía esta tarde pero a lo mejor hay otro que a la mañana está estudiando o está trabajando y necesita que el ambiente esté lo más tranquilo posible para poder hacer su actividad con esto mucho se da con el teletrabajo y todas esas cosas entonces me refiero que trato de poner normas sensatas creo yo sencillas pero que mantengan como el equilibrio dentro de la vivienda ¿no? Sí porque entiendo entonces que has comentado el tema de limpieza ¿no está incluido dentro del pago de la habitación? a veces sí a veces no hay gente que no se vive digamos una hora a la semana en las zonas comunes como cocina en muchas en muchas de esas viviendas que te cuento yo nosotros hemos vivido en ellas entonces como nosotros hemos vivido en ellas pues yo me he encargado siempre de hacer las limpiezas y de mantenerlo ordenado pero como te digo pero no por ello aunque lo haga yo o aunque le paye a otra persona no quiere decir que el inquilino no tenga que sacar la basura cuando la bolsa esté llena que no tenga que lavar los platos que usó para porque mañana aunque venga una persona a limpiar no es tu empleada en todo caso es la persona que se encargue del aseo de la casa no tiene que lavarte los platos que vos comiste anoche porque mañana venga alguien a limpiar entonces eso también me parece que es una cuestión de verlo pero lo vamos evaluando como te digo un poco en función de eso la mayoría de las veces en este caso pues eso porque yo estaba en las viviendas me encargaba yo sí claro lógico pero si no pues eso sin problema se puede se arregla esto decir que venga una persona o lo que sea y si era por comentarlo y por ver cómo tú lo hacías y también los suministros también los incluís en el precio de la habitación o tenéis una parte no yo los incluyo porque es evitarnos un dolor de cabeza me parece pero con un límite lógicamente bueno entonces yo incluyo ponerle no el agua la luz y el internet pero hasta cierto consumo luego de eso pues lógicamente se lo tengo que cobrar al inquilino si se hay si hay exceso pero lo incluyo porque si no me parece que es a la larga un problema más estar estar teniendo que cobrarles los servicios y la parte de ello ya 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 sí para mí es como a lo mejor en algún momento lo implementamos pero por ahora ya hemos decidido hacerlo siempre con esas tarifas y al final es como no sé me lo invento alquilas la casa por 300 más 20 30 40 euros de suministros ¿no? como que en un se pones 300 y parece más económico pero cuando vas a ver la habitación pues te encuentras de que tenés que pagar por esos 30 o 40 euros más bueno al final pues se ve de diferente manera ¿no? no lo quería decir no y además también es bueno poner por ahí a veces en el contrato que esto obviamente se ajusta a lo que suceda con esto con los incrementos de los servicios tú puedes poner mira yo te cobro 350 450 todo incluido pero más allá del consumo lógicamente a lo mejor una vez al año pues puedes revisarlo en función de los incrementos o lo que sea que más o menos le des una estabilidad pero que no estés atado a eso para siempre ¿no? sí también lo positivo de alquiler para habitación es que la gente no suele durar tantísimo tiempo ¿no? quizás me lo invento seis meses nueve meses quizás cuando cambias de inquilino pues ya puedes valorarlo ¿no? el tema de oye pues ha subido un poco la luz ¿no? pues sube esos 10 15 20 euros que necesiten ¿no? en fin quizás es más sencillo de esa manera y ¿qué tipo? a nosotros nos ha pasado el caso contrario te digo nos ha pasado que hemos tenido inquilinos que no se quieren ir que nos ha pasado de decirles que tenemos que cerrar el contrato y bueno yo les ha quedado otra pero pero porque digo también generamos un ambiente agradable en los lugares donde estamos porque me parece que lo mejor que puede pasar es que tengas un buen ambiente en donde vives es lógico no sé me parece a mí lo mejor ni festivo ni nada pero bueno agradable que puedas cruzarte con la persona que vive en la habitación del lado y puedas charlar y puedas saludarte y pues no pasa nada ¿no? entonces nos ha pasado que hemos tenido gente por suerte muy cómoda con las habitaciones y nos ha pasado que se quieran quedar pero sí que es cierto que lógicamente tienes más rotación que un piso que alquiles de manera tradicional lógico y más hoy en día que si te vas del piso que tienes no vas a encontrar otro más económico ni lo vas a cumplir también hay que aprovecharse de eso hay que agarrarse sí y qué tipo de contratos utilizáis ¿larga estancia o hacéis por código civil que sea más corto? la verdad que yo me voy adaptando un poco a la situación pero preferimos preferimos larga estancia pero por una cuestión también esta de la rotación de adaptarte a la gente nueva y como te digo porque nosotros hemos estado viviendo en las viviendas entonces es diferente pero bueno obviamente hoy los contratos van mutando mucho hacia el código civil mayoría pero por protección también de las viviendas y de los arrendadores y me parece lógico sí, sí también la ocupación que por haber en fin ese tipo de cosas y luego pues sí, sí evidentemente también hay que tener en cuenta que si vas a estar más de un año pues también es tu vivienda habitual es cierto también aunque compartas una habitación o estés en una habitación pues es tu vivienda habitual al final exacto tienes como el doble juego por un lado que puedas correr algún riesgo como de ocupación o de impagos o demás pero a la vez también la gente cuanto más tiempo se queda pues lógicamente cuida más esa vivienda porque justamente es su hogar entonces también tienes esa gente que va a cuidarte la propiedad con más empeño porque es su casa claro que sí y en el modelo de Rent to Rent ¿cuál es el método para pagar menos impuestos? si podías comentarnos mira nosotros no tenemos como un método definido la verdad pero hemos estado incursionando bastante en en hacer distintas búsquedas sobre sobre el tema y claro como los dos estamos trabajando juntos pues él factura un poco yo hago otro poco y también buscamos algún otro modelo de inversión para 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 buscar un poco entonces una vez que ingresa el dinero tenerlo un poquito más diversificado entre otras cosas por los temas impositivos y y bueno y entonces creo que eso ayuda a matizar un poco la cantidad no es lo mismo cuando todo entra una sola cuenta que cuando entra un poco por un lado otro poco lo puedes mover ¿no? invertir juntos ¿no? no invertir de forma individual no nosotros no no hacemos no lo hacemos juntos todos sí lo hacemos juntos vale vale no es una pregunta que nadie me hicieron también por Instagram también por dejar un poco claro por eso nosotros sí si hacemos todo siempre estamos los dos en los contratos y y todo ese tipo de cosas y después bueno buscar creo que buscar alternativas que por ahí te ayuden a a eso a no tener todo el dinero ahí que te puedas permitir eh buscar otros modelos de para que no tengas que pagar tanto impuesto nosotros bueno criptomonedas y todas esas cosas no no hacemos pero fondos indexados y todo ese tipo de cosas sí entonces creo que también es una forma también que después cuando tienes que hacer la declaración te puede ayudar a no tener que declarar todo porque si no vendes y solamente inviertes tiene otra fiscalidad y así bueno ir matizándolo digamos muy bien pues perfecto ¿y qué es para ti lo mejor de rent to rent? lo que puedes conocer gente me encanta esa la la variedad de gente que conoces cuando haces rent to rent hemos tenido inquilinos alemanes de Angola de bueno obviamente venezolanos colombianos argentinos hemos probado comidas riquísimas porque hace uno una comida y te invita no la verdad que yo creo que el contacto con con mucha gente es muy agradable el 90% para mí son buenas experiencias las que he tenido entonces eso me parece fantástico como con tu punto de vista claro al vivir también en los mismos inmuebles también claro la experiencia es mucho más es diferente claro 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 y a la vez también obviamente que creo que corres menos peligro de tener impagos y todo ese tipo de cosas o de quedar al descubierto porque si vives tienes una casa un piso normal y lo alquilas y esa persona no te paga pues es el único pagador entonces no tienes más alternativas al tener más diversificado porque tienes otras habitaciones sabes que siempre ingreso te va a estar llegando aunque una habitación te falle el pago entonces por ese lado puedes puedes jugar más fácil es más fácil la desocupación y lo tienes todo más controlado también pues que se lleven bien entre ellos evidentemente como tú comentabas el tema de limpieza todo está mucho más controlado ya que vivís allí no tiene sentido exacto incluso por eso te digo el último tiempo en Asturias en el piso nosotros lo teníamos todo alquilado y no vivíamos en la propiedad pero teníamos un encargado que tenía su llave y cuando él iba a ir pues simplemente le avisábamos a los inquilinos que sepan que iba a estar el encargado que era una persona que ya conocían y él entraba con su llave hacía lo que tenía que hacer si tenía que hacer alguna reparación o lo que sea y luego pues se iba sin problema pero me refiero que tienes otro acceso a la vivienda cuando alquiles por habitaciones y todo ese tipo no es como alquiler tradicional en el que no puedes entrar bajo ninguna no puedes vamos ninguna forma ni quitar los suministros ni obligarla a que te pague de alguna manera ni nada porque en ti va a poder demostrar y tú evidentemente tienes sus ventajas como es lógico sí, sí, sí incluso hay muchas bueno muchas cositas que puedes conocer para poder eso ¿no? presionar a la persona que no no te no te pague o que tengas algún problema puedes ir a golpearle la puerta de la habitación y preguntarle ¿qué pasa que no he recibido el pago? esas cosas que son más más fáciles digamos ¿no? sí, sí, sí claro que sí vale vamos con las preguntas finales Daniela bueno quedan pocas preguntas ya espero que te sientas cómoda y vamos a continuar sí y con el Renture si tuvieras que volver a empezar ¿qué te gustaría cambiar? para que tengas la experiencia que tienes y has estado en diferentes positions ¿qué me gustaría cambiar? quizás haber podido empezar con más capital con más dinero porque realmente empezamos empezamos con muy poquitito pero pero sí si hubiera tenido o lógicamente tener más conocimientos que que te ayudan a lo mejor pues eso ¿no? a poder haber empezado desde el desde el principio con varias propiedades que no me quejo porque creo que haber hecho haber ido haciendo el camino de uno en uno nos ha permitido pues eso ¿no? nutrirnos de conocimientos de experiencia y de ir viendo que sucede que no es lo mismo lo que puede pasar en Galicia en Asturias en Málaga entonces nos ha nutrido de mucha información y de mucho conocimiento pero a lo mejor pues esto si hubiera estado quizás más preparado a lo mejor hubiera podido arrancar con tres o cuatro propiedades en el mismo momento y crecer más rápido ¿y ahora que estás en Málaga sigue mejor en Málaga que Asturias Galicia o ¿dónde prefieres? es diferente no hay mejores y peores es distinto si es diferente seguro es distinto es un público diferente los precios son diferentes por lejos Málaga ha crecido muchísimo el último tiempo por lo que he podido hablar con la gente con los agentes inmobiliarios y demás entonces claro lógicamente tiene un público que tiene también otro poder adquisitivo que buscan obviamente otras cosas entonces realmente hay una diferencia enorme pero bueno como te digo todas son nuevas oportunidades sí, sí pero ¿tú dónde prefieres vivir? yo prefiero el sol el sol prefieres el sol por eso estoy aquí sí, sí prefiero el sol porque bueno, nada pero por una cuestión de nosotros de decisión de familia que quisimos que quisimos apostar a probar donde haya un poco más de calor porque en Argentina donde vivías es más parecido digamos al sur de España ¿sí, no? un parecido sí, sí yo soy de una provincia que se llama Entre Ríos y mi esposo de Santa Fe son dos lugares con clima hace ya tenemos todas las estaciones pero suele hacer mucho calor y nos gusta el calor nos gusta la playa nos gusta meternos al mar entonces bueno nos gusta la vida aparte que tiene esto es fantástico entonces como te digo somos muy de socializar entonces nos gusta salir juntarnos con otros también aquí sí que es cierto que hay una gran una gran comunidad de latinos en general pero digo de muchos argentinos lo cual nos ayuda mucho porque suele siempre haber una reunión un asadito una invitación para ir a la playa con amigos y todas esas cosas pues lógicamente hace que sea más ameno claro y bueno seguro que habrá gente que se siente identificada contigo y quizás quiere mandarte un mail o ponerse contacto y hacer alguna pregunta quizás en la zona donde te encuentras también en Málaga así que ¿dónde puede saber más de ti? ¿qué podemos dejarle en los comentarios? bueno si la gente quiere mi Instagram que es arroba danigauna 29 y si no pues por supuesto mi correo electrónico que es daniela sole de soledad gauna 37 arroba gmail.com cualquiera de los dos medios pueden comunicarse conmigo encantada con el que con el que quiera charlar siempre a disposición y sobre todo de poder ayudar muchas gracias seguro que alguno quiere contactar contigo lo vamos a dejar en los comentarios ¿vale? para que sea más sencillo para aquellas personas y nada sí y nos podrías decir algún libro de inversión inmobiliaria que te haya gustado a ti a ver a mí me gusta leer entonces trato de leer pero bueno el libro me tiene que me tiene que enganchar tengo que estar como esos libros hay muchos libros que son muy buenos pero si no sientes una conexión con el libro pues me cuesta pero creo que el que tiene poca experiencia el que va arrancando o el que no entiende mucho del tema yo creo que aunque sea básico y repetitivo padre rico padre pobre es de los primeros que hay que leer porque es para mí fue como hombre ¿qué me dice esto? ¿me entiendes? o sea es como rompedor en cuanto a a lo que uno piensa a lo que cree a ver digamos la vivienda no solamente como un pasivo sino como un activo un montón de conceptos que realmente por ahí a lo mejor pues no siempre lo tenemos presente ¿no? Sí es casi como una religión de inversión ¿no? así decirlo o como por tu dinero ¿no? como ver la perspectiva desde la minoría porque al final la mayoría no ve en el mundo de cómo te cuenta el libro ¿no? que te hace un choque de mentalidad choque de creencia la verdad que es muy bien para iniciarse pero luego bueno quizás algún libro ya para más enfocado en inmobiliaria ¿no? Sí y tú tienes que ver también un poco el cambio la evolución que hay el momento que se escribió un libro posiblemente el mercado no sea igual que en este momento pero que no quiere decir que no te aporte algo esa bibliografía ¿no? porque esa es un poco la idea después otro que me gusta muchísimo es piensa y llegase rico que es muy bueno y hay patrones que tú puedes ver replicados durante el tiempo de las formas de hacer dinero y de gestionar todo el tipo de patrimonios y demás que son a lo largo de toda la vida se repiten y otros que lógicamente ya están en desuso por el mismo cambio del mercado entonces creo que todos esos tipos de libros son fantásticos el que pueda leer cualquiera de esos son importantísimos para mí los de mentalidad cualquier libro que pueda ser de mentalidad pero no por nada no porque seamos como fanáticos de religiones para decir no, cambiemos la mente pero sí que podamos abrirnos a otras cosas que creo que a veces pasa que no creemos lo suficiente en nosotros mismos no estamos confiados en que podemos hacerlo hay que tratar de salir a veces de esa cajita y mirar un poquito más afuera que se puede Sí, yo también me he leído bueno, cuanto a libro evidentemente y uno de ellos es como no es el título exacto pero es algo parecido es cómo influir en los demás o algo así que se escribió hace sobre 100 años o algo así y aún a día de hoy se sigue vendiendo muchísimo y no porque se ha escrito como tú comentabas hace 100 años no significa que no puedo aportarte nada hoy la verdad que está y Daniela a mí me encantan los viajes ¿algún lugar que podamos que podamos ir y que no debamos de perdernos? Mira yo por lo menos soy muy por bueno será por nuestras raíces aunque lejanas italianas pero Italia me gusta muchísimo entonces el último tiempo cuando estuvimos antes de venir estuvimos en Sicilia y descubrí unos lugares fantásticos Sicilia tiene unos paisajes unas playas unas curvas tremendo la carretera pero son lugares hermosos que yo creo que vale la pena conocer es una isla hermosa la gente es fantástica y me parece que merece mucho la pena conocer Sicilia si he estado en Italia varias veces en diferentes zonas pero la verdad que como la isla de Sicilia no he estado aún así que me apunto dentro de un poco voy a estar en Mallorca que está relativamente cerca pero no voy a Sicilia así que no me lo tomo me lo apunto para el próximo y nada la última pregunta sería ¿a quién podríamos traer para la siguiente entrevista? ¿a quién te gustaría que intentara traer aquí? me gusta muchísimo a mí si te tengo que recomendar a alguien que también lo sigo y que por supuesto siempre charlo con él y me parece una persona fantástica Rafa Suárez que Rafa Suárez se dedica básicamente a todo lo que tiene que ver con el alquiler turístico él está en Alicante y bueno también ahora hace poco que tiene su hace un tiempo que tiene su canal de YouTube y tiene y tiene bueno tiene mucho mucho material en Instagram este entonces Rafa es no solamente que es una persona que bueno que conoce mucho sobre el sector turístico en Alicante sino que también es una una muy muy buena persona así que esa es una persona que yo te recomiendo para entrevistar venga pues me podré con ello a ver si lo convento y y si lo preparan un día pues hemos llegado al final ¿cómo te has encontrado? ¿bien? bien bien la verdad que es mejor de lo que pensaba estaba más nerviosa antes de empezar que ahora muy bien pues nada no pasa nada nos vemos a ver si puedo pasar un día por Málaga o tú por Almería y nos damos un café ojo y nos damos un poquito más no va a faltar oportunidad eso seguro venga muchas gracias muchas gracias hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video